Queríamos celebrar que el Partido Comunista se vuelva a legalizar o se relegaliza, siendo el partido con más militantes de todo el país. Ya, en el proceso del refichaje. Del refichaje. Entonces nos parecía que proclamar un candidato presidencial iba a opacar ese proceso porque iba a poner a una figura por delante de este hecho, que para nosotros es un hecho histórico de mucha trascendencia, y también queríamos aprovechar el escenario del Coupolican para lanzar propuestas programáticas. Es importante que apoyemos o no a un candidato a la democracia cristiana. La democracia cristiana conozca nuestras ideas para el futuro de Chile. Y también queremos que las conozca Alejandro Guille. Porque independiente de quién sea el candidato de la nueva mayoría, lo de fondo para nosotros es la unidad de la nueva mayoría para mantener y profundizar las reformas que hoy día está haciendo la presidenta Bachelet. Evidentemente, si hoy día ponemos los dos nombres que están en la nueva mayoría, que es Carolina Gómez y Alejandro Guille, nosotros tenemos más simpatía con Alejandro Guille.